Tu sonrisa es la cari de la muerte de su hermana. Como si nosotros tuviéramos algo que ver con eso. ¿Vengarse de qué? Si nosotros fuimos los más perjudicados. Por culpa de esa muchacha, yo perdí a Bernardo. Y para desquitarse con nosotros, las engañaron a ustedes. La sacaron de la hacienda únicamente para hacerles daño. Sin que nadie interviniera, entiéndanlo, por favor. Así como está la situación, ¿creen que las vamos a dejar ir para que las despescuecen como gallinas la pelota del marrano? Ustedes no ponen un pie fuera. Ni locos se los vamos a permitir. Lo que tenemos que hacer es denunciarlos. A ellos y a Eva. Estos cuatro tienen que pagar por todo lo que hicieron. No, tú no vas a denunciar a nadie, Fernando. Déjalo. Es un delito. Es hora de que la justicia tome cartas en este asunto. Mamá, por favor, ya. No empeoremos más las cosas. Si ya es suficiente con todo lo sucedido. Si nos callamos es peor. Somos nosotros o los reyes. Y no vamos a discutirlo. Claro que lo vamos a discutir, mamá. Porque, aunque ellos tengan malas intenciones, no se te olvide que Óscar es el esposo de Jimena. Y yo estoy esperando un hijo de Juan. Ay, pero eso no es problema para denunciar a esos criminales, Norma. Criminales o no, estamos con ellos. Es una determinación que tenemos que tomar. Jimena y yo, nadie más. Sí, no están de acuerdo. Lo sentimos muchísimo. Pero, pero ya mismo nos vamos para la casa de Emilce, Norma. Ustedes dos no se van. Ya están aquí y no se van a ir de esta casa. Ni muerta las dejó salirme, oye. Ni muerta. Si por mí fuera, no lo pensaría dos veces y los denunciaría. Los haría meter a la cárcel. Con las declaraciones de Eva es suficiente. Pero fíjate, después de todo lo que ha pasado, ellas no quieren. Están muy alteradas, pero en realidad yo no creo que quieran protegerlos. Lo único que desean es no involucrarnos en el asunto. Fernando, se ve que no las conoces. Seguirán revelando si no nos dejarán proceder. Bueno, por lo menos están con nosotros y esos desgraciados no podrán acercarse. Tenemos que hacer hasta lo imposible para convencerlas de que denuncien a esos asesinos. Tienen que recibir su merecido, Fernando. No sé si deban meter mis narices en esto, Cerita. Tú más que nadie tienes que hacerlo. ¿No quieres recuperar a Norma? ¿No te gustaría? Este es el momento de hacerlo, Fernando. ¿Estás seguro que se encuentran bien, Juan? Sí, Emil se me lo contó. Pero se negó a decirme dónde se esconden. Por lo menos no desaparecieron, ni mucho menos. Nos tienen miedo, hombre. Se apartan imaginando que queremos hacerles daño. No tengo ganas de trabajar. Mejor salgamos de aquí. Vamos al hospital, ¿no? A ver a Oscar. Sí, vamos. Espero que estén más tranquilas y hayan pensado mejor las cosas. Hay que denunciar a esos hombres. Yo supongo que ustedes ayer, como estaban nerviosas, hoy ya están más tranquilas y han podido aclarar sus ideas, ¿o no? No, no del todo. En ningún momento hemos pensado en denunciarlos. ¿Contamos con Eva para que declare toda la verdad? Oscar Reyes es tu esposo, Jimena. Y Juan es el padre de tu hijo. Para los dos males hay solución. Jimena, divorciate y Norma sigue con Fernando. No se trata de eso, Gabriela. No quiero que te divorcies, Fernando. El hijo de Norma debe llevar el apellido de un hombre honrado y no el del criminal que lo engendró buscando venganza. No puedes asegurar eso, mamá. ¿Y todavía lo dudas? Claro que sí. Así fue. Ustedes dos tienen que obedecerme. ¿Qué? ¿Que no acabamos de llegar y empiezas a disponerlo todo? ¿Como si fueras la dueña de nuestras vidas? ¡No, mamá! ¡Olvídate! ¡No vas a darnos órdenes, no! Norma, estás muy equivocada, mamá. No permitiremos que nos manejes como antes y no me vengas a exigir que me divorcie de Óscar porque no lo voy a hacer y así me mate. Lo quiero todavía. Lo mismo digo de Juan. Y así me haya engañado por vengarse o por lo que sea. No, por eso voy a seguir con Fernando. Un momento, te aclaro que esa no es mi intención. ¡Y yo te aclaro a ti y a todos que el divorcio continúa! ¡Así me quedé sin nada si tenga que renunciar a Juan! ¡No voy a volver contigo, Fernando! ¡No voy a estar contigo! No me lo tienes que repetir. Claro que vamos a divorciarnos. ¡Y deja de humillarme y decirme que me detestas y que sigues loca por ese tipo! Por favor, discúlpame. Discúlpame, no quería ofenderte. Es que mi mamá me dispone, me pone mal. Lo único que yo quiero es que tú y Jimena estén seguras. Que nada malo les pase con esos tipos. Si decides quedarte, prometo que me iré para que no tengas más problemas conmigo. No, no es necesario. Por lo visto, nosotras somos las que no podemos seguir aquí. Es mejor que nos vayamos para la casa de Milza o para cualquier otra parte. Yo no quiero seguir teniendo discusiones con ustedes. Y mucho menos con mamá. Ay, vámonos. Están loquitas. Hay que inventar algo para detenerlas. No se vayan. No se vayan. Quédense aquí. Espérame, mamá. Ya, por favor, dejen esa locura. Miren cómo está mamá. Tengan compasión de ella, compasión de nosotros. Estamos preocupados por lo que pueda pasarles. Se trata de sus vidas, partes estúpidas. No, y la de la nuestra también. Porque si las matan, nos vamos a quedar tiesos. Es mejor que se queden aquí y dejen pasar un poco todo este problema, porque si no, las van a hacer picadillo. Niñas. No se vayan. Está bien. Si lo que quieren ustedes es protegernos, nos quedamos. Pero sin condiciones, mamá. Sin ninguna condición.